Amigas y amigos, sean bienvenidos a este video épico de Need for Speed Undercover 4 robo de vehículos lujosos seguidos Gracias a una misión que tenemos que hacer a GMAT que tenemos que llevarlo a un embarcamiento en poco tiempo Y tenemos que hacer este robo de 4 lujosos vehículos en poco tiempo donde nos va a perseguir la policía de todos los rincones de la ciudad Vamos a ver que tal nos va en este video épico del día de hoy Fíjense, como de vuestras primeras, miren este vehículo, este procedimiento de vehículo que tengo que llevarlo Y ya están notificando a la policía que me busque todo, que todas las policías de la ciudad vengan a seme Porque son los 4 mejores coches que hay ahora en la ciudad Vamos a tratar de escapar lo más que podamos, vamos a tratar de no chocarnos con la policía Si eres excelente idea Perfecto, perfecto Coño, el helicóptero, ya es muy tarde Vamos a tratar de escapar el helicóptero Eso quiere decir que ya me están persiguiendo hasta los federales, eh Porque si hay helicópteros Coño, ya saben que estoy aquí, eh Cuatro minutos Wow, tengo, mierda Coño, no, un vehículo reino Oh oh Tenemos que primero escapar de los vehículos policías y del helicóptero antes de enviarlo al punto de entrega Así que vamos a ver que está normal, a la mierda Los federales Oh oh Vamos a ver, vamos a ver Pura pausa, perfecto Bien Ya he habilitado unos 4 coches policiales Vamos, 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 si se puede Oh oh Coño, para poder escapar primero, necesito que el helicóptero se retire Oh oh, bloqueo Por poco Ah, pero tengo bastante nitroso, eh Bien Vale, vale A ver No, no Bien Muy bien Porque hay bandas de plateclavos, parecer, en los bloqueos, pero aquí tengo que tener muchísimo Muchísimas Como realmente Oiga, ese helicóptero de mierda que nos retira Oiga Guau Se deshabilitó unos cuantos Bien, solo me falta el helicóptero de mierda Vale ¡No! No me quiero conectar con... Internet, mierda Vale, dos minutos Bueno, ¿qué hago ahora, eh? Está jodido Dos minutos Ya el helicóptero se retira ¡Excelente! ¡Bien! Solamente me falta enviarle el punto de entrega Y estoy muy cerca Vale, vale, vale Vamos a escapar uno primero Después nos encargamos de enviarlo al destino ¡Excelente! Ahora tenemos que irnos al taller Vale, vale Debe de haber un camino externo De ese pie, exacto, por aquí Tenemos que irnos lo más rápido Imposible hasta que los policías lo vuelvan a encontrar Y se vuelvan a iniciar otra persecución Bien, 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 bien Vamos ¡Misión completa! Todo lo más rápido Smovil Buena trabajo Bien, vamos a continuar con el segundo trabajo Mandado por G-Mac Otro robo de un auto de lujo Vamos a ver Que al parecer tenemos que robárselo a una banda rival Vamos a ver qué auto será Al parecer es un Forchity Sí, 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 amigos Es un Forchity Vamos a ver Estamos escapando Vamos a ver Vete a la parada del camión Pierdo los matones de Chow-Woo Al parecer Bueno, Chow-Woo es el jefe de la banda Supongo, ¿no? Voy a suponer que sí Vale, supongo que podría utilizar Fausta de persecución Así que como los policías Bueno, creo, ¿no? ¡Uh! ¡Coño! ¡No jodas! Bien Vamos, vamos, vamos Vale, matón evadido Perfecto Pierdo los matones Coño, ya lo sé Vamos a ver Vamos a ver Qué puedo hacer ¡Uh! Va a ser Viene otro Vamos a ver Si con el relatorizador de tiempo Me sirve para ¡Oh! ¡Bastien! Me quité bastante vida, ¿eh? Vamos a ver Con este ¡Oh! ¡Bien! ¡Excelente! ¡Oh! ¡Otro! Ya voy a tener mucho cuidado Porque me están Dañando mucho el coche Por lo menos Ya he eliminado Dos matones Vale, vale Faltan dos Espero no vengan más ¡Oh! ¡Hay mucho tráfico! ¡No! Coño, y para remandar Viene la policía, ¿eh? ¡Fuera! ¡Bien! ¡No! ¡No! Vale, vale Vamos a agarrar otro atajo Coño ¡Muere, te puto! ¡Listo! Falta uno ¡Ay! No lo pude eliminar Todavía Bueno, vamos a seguir Vale, ahí está Ahí está Ahí está La meta Pero Tengo que primero eliminar A los matones ¡Bien! ¡Perfecto! Matón eliminado Falta uno ¡No! ¡Bien! Los he eliminado todos Ahora solamente tengo que llegar al punto De encuentro ¡Misión completa! ¡Bien! El gran cambiamento de J-Mac El último teléfono fue robado a la banda rival Y entregado en buenas condiciones Vamos por el tercer trabajo de J-Mac Ahora Vamos a ver ¿Qué coche de lujo tenemos que robar ahora? ¡Aaah! ¡Oh! ¿Qué motor será? ¿Será? ¡Sí! ¡Es un Corvette! ¡Oh! ¡Bien! ¡Vale! ¿Ahora dónde? Vete al taller ¡Vale! Tengo más bandas persiguiéndome Así que vale Tenemos que irnos con mucho cuidado ¡Wow! Tiene una maniobrabilidad perfecta ¡Miren! ¡Dios mío! ¡Wow! Lo mismo Tenemos que mantener el coche En perfecto estado Eso sí No hay límite de tiempo Así que bueno Esto se hace un poco más llevadero ¡Eh! ¡Wow! Alcanzo los 300 kilómetros ¡Rapidísimo! ¡Qué bien! Pero tenemos que ir despacio Porque eso es un arma de doble filo Mira tanta velocidad ¡Vale! Bueno, por lo menos se hace más llevadero No hemos tenido ningún percance Por ahora Vamos a ver Perfecto Bueno, por ahora Todo está saliendo bajo control ¡Meno no! ¿Por qué tuve que haber dicho eso? Tienen dos matones ya Están cerca Y ahora esto se está llenando de coches Hay full tránsito Para variar Vamos a agarrar el atajo Ahora esto está más cerca que nunca Bien ¡No! ¡Uf! Por poco Vale Bueno, por lo menos se quedaron ahí ¡Uf! Desactivó una pausa ¡Y más matones! ¡Wow! ¡No! ¡No! ¡Uf! Por poco No destruyes el auto Vale Tengo mucha cautela Vale Pero ya tengo Dos patones cerca Tengo que tener mucha cautela todavía Deben de mirar más por el frente ¡Segurísimo! ¡No! ¡Wow! ¡No! ¡Me están haciendo emparedado! ¡Eh! ¡No! ¿Quién? ¡Oh, para rematar! ¡Ahora policías! ¡Ya! Vale Bueno, por lo menos ya me he alejado un poco de los matones Ahora solamente tengo que llegar al taller Antes de que me vean los policías también Porque si no eso va a ser otro problema más ¡Vamos! ¡Coño! ¡Parece tallernos inllegable! Bueno, al parecer ya estoy llegando ¡Vale! ¡Un poco más! ¡Un poco más! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Misión completa! ¡Vamos! ¡No! ¡Lo hemos logrado! ¡El gran cargamento! ¡El gran cargamento de GMAC! ¡El autodilujo fue robado ante las bandas rivales y entregando en buenas condiciones! ¡Bien, bien, bien! ¡Ah! ¡Estamos hablando con GMAC! ¡Se está agotando el tiempo para conseguir tus autos! ¡Vale, vale, vale, vale! ¿Cuál es el otro? ¡Me falta uno solo, eh! ¡Si no me equivoco! ¡VIAJE PROPULSIÓN! ¡Perfecto! Vamos a continuar con el último trabajo A ver, vamos a ver ¿Qué coches tenemos que robar ahora? A ver, se escucha Una especie de robot Un roo así A banda armada, a lo bestia A burro, verga Estamos en una mansión Erres Eso es lo que yo estoy viendo Es un Pagani Al parecer, ¿no? Llega al casino 5, vale Vamos a ver Aviso a todas las unidades Sospechosos buscados Tenemos la máxima seguridad Que todos los vehículos policiales vengan en la zona Cambio Más tan fuerte Y efectivamente vienen todos A la zona Me las voy a ver mal, ¿eh? No, 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 no Lo peor de todo es que no puedo dañar el cuencho Así que tengo que tener mucho cuidado Y también se encuentran en el cuencho Se va a acumular Manda huevos Me están perseguiendo Todas y cada una de las unidades Me está perseguiendo Y también se encuentran en la zona Qué jodido Vámonos de aquí Vamos a ver si tenemos Más tan fuerte 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 Vamos a ver, para repasar tenemos el helicóptero, pero vamos a seguir por un buen rato, y mientras nos persigue van a venir más unidades, así que bueno, vamos a concentrar, para que no nos arriesguen eso, porque estamos defendiendo cada unidad policial que hay en el pueblo, y bloquee el pueblo. Otro bloqueo. Bien, vamos a hacer, vamos a mover, vamos a mover. Ya, no agarra el camino correcto. El manchal está en camino, y el ingeniero está ahí. Bien, bien, bien. Ya, target, target, vamos a ir por el bloque. Debe quedar la guardia. Pero, uh, tenemos que cerrar el morgue. Perfecto, perfecto. Vamos, está en camino de 45, que es un 25, es una oportunidad de perder a los coches policiales. El bloqueo está listo, listo de ir, justo en el 20. Cuidado, la belleza es total. Vale, vale. Wow, se paga el inicio de una belleza, eh. El Código 6 está en camino, espérate, no estoy buscando. Vale, ya casi lo pierdo. Bien. Bien. Ahora tenemos que buscar a nuestra segura. Aquí viene aquí. A ver. A ver. Vamos, vamos. Vale, está ahí en camino también. Bien. Tiempo. Llega al casino a tiempo, vale. Vamos, vamos. Queda un minuto. Vamos. Un poco más. Misión completa. El gran cargamento de G-Mac. Listo. Auto de carreras de alto desempeño robado y entregado. Apostamos que viene cinemática. Un poco más grande. Es que estoy hablando. Es como tratamos. Es como tratamos de hacer cosas. ¡No! Los South Americanos estarán muy contentos. Estamos en. Este es el lead que hemos estado esperando. El G-Max es obviamente involucrado en el interno de la smugla, y probablemente fue involucrado en el enviado de la enviación de la enviación de Port Crescent. Ahora, tenemos que encontrar ese enviado. Están enfocados y podemos llevar toda la operación. El hombre tiene que cuidar de sus amigos. Es un grande, es tuyo. Escúchame. Quédate en el target o te vas a caer. Yo creo que estoy... No, pero es que... Esto está más que claro, eh. Pero no sabía. Estoy un poco indeciso. ¿Saben qué? Me voy... Como es el pot. ¡Cuál es el pot! ¡Uau! Si. No. 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 No.